Por nada, algo voy a decir, porque hoy probó el técnico Areca un posible once ante Chile. Es una primera vez que se conoció, este primer once con Galece, con Galece en el arco, con Andíncula, tan духó, cantilabral, justo a Arau... ...también estuvo presente en el equipo, pues Complexa López, también Juan Carlin y las Flores... ...prueba y atención porque arriba Raúl Rubías empezó. ¡Ahora nos vemos en el canal! ¡Ay! ¡Tú eres perro, carajo! ¡Tú eres perro!